Rey de la creación Señor, soberano Señor, Dios de amor, tu gracia, tu poder obra en mí. Príncipe de paz, autoridad de la vida eres tú. Por tu sangre y tu muerte, por la cruz y tu perdón. Puedo orar, mi Dios, adorarte. Señor, me rindo ante ti, por la cruz y tu perdón. Aumenta mi vida y mi corazón, me doy mi amor. Mis manos, mi voz, aumenta mi vida en adoración. Señor, Rey de la creación, soberano Señor, Dios de amor. Por tu gracia, tu poder obra en mí. Príncipe de paz, autoridad de la vida eres tú. Por tu sangre y tu muerte, por la cruz y tu perdón. Puedo orar, mi Dios, adorarte. Puedo orar, mi Dios, adorarte. Señor, me rindo ante ti, por la cruz y tu perdón. mi vida y mi corazón, te doy mi amor, mis manos y dos, comprando mi vida en adoración, te doy mi amor, mis manos y dos, comprando mi vida en adoración, por tu gracia, tu poder, por la cruz y tu perdón, puedo ahora, mi Dios, adorarte, te doy mi corazón, te doy mi amor, mis manos y dos, comprando mi vida en adoración, te doy mi amor, mis manos y dos, comprando mi vida en adoración, te doy mi amor, mis manos y dos, comprando mi vida en adoración, te doy mi amor, mis manos y dos, comprando mi vida en adoración, Rey de la creación